¡Vamos a la mañana! ¡Vamos a la mañana! ¡Vamos a la mañana! ¡Energéticos! ¡Mira quién está aquí! ¡Ah sí, pero no! ¿Qué vamos a hacer hoy, Villebus? ¡Basquetbol! ¡Basquetbol! Vamos a buscar un R.I.M.D. ¡Poderoso! ¡Uuuh! ¡Energéticos! Os voy a spoilear una cosa muy fresca. Si os suscribís y llegamos pronto a los 2000 que dentro nada llegaremos, vamos a hacer un sorteazo bien gandote y bien gordote. ¿Veis esto de Belites? ¿Veis que tengo un descuento de Salveta10 en la página de Belites, etc. Pues por ahí van las cosas, así que petad el botón de subscribe. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Arribus ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Métate abajo! Está llegado al hombro Está grabado No es coño, está grabado ¡Va! ¡Agáchate, coño! Necesito un... ¿Lo veis al revés? Noco Lima ¡Oh, sí! ¡Qué sexy! ¡Refrescante! ¡Va! ¡Vamooos! ¡Arriba! ¡Los codos! ¡Todo esfuerzo! ¡Tiene su recompensa! Ponte, ponte magnesio Que es lo esencial Era el magnesio Estaba fallando el magnesio, tío ¡Vamonos! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Está haciendo el rito ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woooh! ¡Has tocado! Pero no me ha agachado en todo lo que podía agachar ¡Va! ¡No me ha agachado en todo lo que podía agachar! ¡Vamos! ¡Vamos! Energéticos, ya hemos acabado el pedazo RM de clean ¿Al final qué has metido? 90 kilacos, al final la ha costado pero se ha metido Yo he metido 110, hemos vuelto a repetir lo del 18.2 Pero bueno, hacía mucho que no lo metía y hacía mucho que no hacía RM de squad clean Así que menos de una piedra Ahora vamos a hacer 21.15.9 de power clean con 60 kilacos y burpees Bar facing, no, bar facing burpees no Over the bar, burpee over the bar Y entre medias, 20 calorías de Assault Bike ¡Al lío! ¡Dale like! ¡Pf! 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 Energéticos, estoy muy cansado Es un hue muy duro, la verdad, corto e intenso, de estos que tienes que apretar los dientes para seguir las calorías de bici a este chico de aquí lo han reventado ¿Te han cansado un poco, no? Las calorías de bici, no pueden hablar En el caso, chavales, espero que les haya gustado el tute Y ahora vamos a relajarnos un poco, ¿vale? Mira, energéticos, mi chica, conduciendo mi coche ¡Holi! Estamos en Requena, su pueblo ¿A que sí? Y nos vamos a dar una vueltecita A ver un poquito lo que viene a ser las montañas ¿No? ¿O qué es? Un río Hola Hola Y solo dos chavales, que todo no es entrenar No, todo no es entrenar No, todo no es entrenar No, todo no es entrenar But you So here's exactly what you're gonna do Take your hands and dig deep into your soul Let yourself lose control Turn it up, up, up Slow it up, up, up Can you feel it all over? ¡Suscríbete al canal! ¡El gato Montés! ¡Madre mía! No lo pongas. Bien, energéticos, tendréis que jaer de dónde os he traído. Habéis visto todos los arbolitos y todo lo verde que hay aquí. Respirar aire limpio, aire bueno, aire verde. Ok, chavales, que no todos entrenar, no todos trabajar. También hay que evadirse un poquito. Creo que hay que distraerse, liberar la mente y disfrutar un poquito de la vida. ¿Vale? Hace una temperatura de lujo. La verdad es que no tengo ni calor ni frío. Estoy de puta madre. Y bueno, chavales, nos vamos para el coche, a coger el camino de vuelta y a comer.